1, 2, 1, 2, 3, las manos en el piso, la cadera suben Un dos un dos tres Las manos en el piso, la cadera suben 1, 2, 1, 2, 3 Las manos en el piso, la cadera suben 1, 2, 1, 2, 3 Las manos en el piso, la cadera sube la cadera suben, la cadera suben, las manos en el piso, la cadera suben, la cadera suben, un, dos, la mano, un, dos, las manos en el piso, la cadera suben, un, dos, las manos en el piso, la cadera suben, la cadera suben, la cadera suben, las manos en el piso, la cadera suben, la cadera suben, un, dos, la mano, un, dos, las manos en el piso, la cadera suben, la cadera suben, un, dos, la mano, un, dos, las manos en el piso, la cadera suben, la cadera suben, Un, dos, un, dos, tres, las manos en el piso, la cadera suben Un, dos, un, dos, tres, las manos en el piso, la cadera suben Un dos, un dos, tres, las manos en el piso La cadera sube Un dos, un dos, tres Gracias por ver el video.